6 de la mañana con 56 de Minuto se lo veníamos anunciando porque si usted es amante de la tecnología y de todo este ámbito tiene que prestar atención a la siguiente entrevista porque la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia ha lanzado la convocatoria para la primera versión del Premio Nacional de la Innovación Tecnológica. Para hablar de este tema, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado porque está con nosotros Vladimir Magne, director justamente de la agencia. Muy pero muy buenos días, señor Vladimir. Edison Restrepo los saluda desde estudio. ¿Cómo está Edison? Muy buenos días a nivel nacional. Es un gusto saludarlos y a la orden aquí para cualquier pregunta. Muchísimas gracias por permitirnos estos minutitos. Tenemos que hablar del mundo de la tecnología y de lo que conlleva y el objetivo que tiene lo que es esta convocatoria para la primera versión del Premio Nacional de la Innovación Tecnológica. Cuéntenos un poquitito más y detalles que efectivamente a la sociedad le interesa. Muchas gracias. El Premio Nacional a la Innovación Tecnológica en su primera versión es una actividad sin fines de lucro que está constituido principalmente como un justo reconocimiento que busca incentivar a las instituciones, empresas públicas y privadas que hayan generado innovación y desarrollo tecnológico, obviamente optimizando los servicios, optimizando sus procesos, tanto públicos y privados, que principalmente es para elevar la calidad de vida de los usuarios y obviamente optimizar los trámites que se tienen dentro del Estado. Este premio tiene un alcance a nivel nacional, está constituido para empresas que están legalmente establecidas en el territorio boliviano y que obviamente ellos hayan desarrollado innovación y desarrollo en la gestión 2021. El objetivo que tenemos con esto es concientizar que las instituciones, empresas públicas y privadas sepan la importancia de lo que es el desarrollo tecnológico o lo que es la innovación como tal. Lo que buscamos es desburocratizar todos los procesos administrativos y los trámites con acciones orientadas a la mejora, a la eficacia, a la eficiencia de la gestión pública. Lo que queremos también es que otros sectores de la sociedad también puedan tener la innovación y el desarrollo tecnológico. Entonces, expliquemos un poquitito, porque cuando hablamos de tecnología abarcamos mucha información, específicamente aquellos que van a participar y que van a estar presentes, porque bien lo mencionaba, ya sean para empresas públicas o privadas, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se va a realzar en esta convocatoria? Muchas gracias. Bueno, se me ha dado cuenta que a partir de la emergencia sanitaria del COVID-19, nada en el mundo y en Bolivia es igual. precisamente en la etapa del confinamiento nosotros hemos sido presas de la incomunicación, pero precisamente utilizando la tecnología hemos saltado esta barrera, ¿no? Entonces, ha permitido que nosotros a través de nuestro celular podamos comunicar con nuestros seres queridos, con nuestra familia, hacer el trabajo y precisamente esto, a partir de eso, hemos ido acortando la brecha digital y lo que ha permitido principalmente es de que los usuarios actualmente se han vuelto mucho más exigentes y eso significa que ahora quieren comprar desde su celular, quieren hacer sus trámites desde su celular. Entonces, el premio está enfocado principalmente a aquellas instituciones, empresas públicas y privadas que en la gestión 2021 hayan realizado algún tipo de proyecto de innovación tecnológico y para eso nosotros hemos destinado dos categorías. La primera categoría que es desarrollo e innovación de aplicaciones y sistemas web, que significa que en alguna empresa han implementado un nuevo sistema que esté disponible en internet, que ese sistema esté en línea, que usted a través de ese sistema puede hacer un trámite, ¿no? Y la segunda categoría es la innovación tecnológica a través de desarrollo de sistemas informáticos con servicios de firma digital. Le doy un ejemplo. El año pasado, para el mes de diciembre, Impuestos Internos ha lanzado el servicio de la facturación electrónica con firma digital. Lo que está permitiendo es de que a usted le llegue sus facturas a través de su correo electrónico y que tenga la plena seguridad de que esas facturas como tal no se pueden alterar el contenido y tampoco se pueden falsificar o cambiar algún texto dentro de la factura como tal. Similar a eso también está el tema del apostilleado, que el apostilleado actualmente basa principalmente en la firma digital. Actualmente, más de 78 instituciones en Bolivia están apostilleando documentos oficiales nacional y son reconocidos en más de 120 países. Entonces, ese nivel de desarrollo tecnológico que están empezando a generar nuestras empresas, nuestras instituciones son las que vamos a premiar porque están invirtiendo recursos y también tiempo, ¿no? Bueno, entonces, atentos a todos aquellos que han apostado por la tecnología. Bien lo mencionaba el señor Vladimir. Estamos hablando de este tipo de tecnología, páginas web, aplicaciones que hayan servido en su debido momento o que están funcionando. Pero, señor Vladimir, ¿cuáles son los requisitos para poder ingresar a esta convocatoria? ¿Y cuál va a ser el incentivo como tal? ¿Cómo se va a llevar a cabo la premiación? ¿Cuántas categorías va a haber? ¿Si va a ser catalogado entre privadas y públicas o van a estar fusionadas? Muchas gracias. Sí, nosotros precisamente el 16 hemos hecho el lanzamiento oficial de este concurso del Premio Nacional a la Innovación Tecnológica y todas las instituciones públicas y privadas y empresas públicas y privadas tienen la oportunidad de presentar sus perfiles de proyecto hasta el 4 de abril. O sea, tienen más de un mes para poder realizar y presentarse. Adicionalmente, esto va a ser premiado en un acto público el 19 de abril con presencia de las autoridades de Bolivia, los cuales van a premiar precisamente a los mejores trabajos que se presenten. Como había comentado anteriormente, tenemos dos categorías. Una de ellas es el desarrollo e innovación de aplicaciones y sistemas a través de páginas web. Y el otro es innovación tecnológica y desarrollo a través de sistemas informáticos con firma digital. Esto es tanto para el sector público y privado, y obviamente también en el sector privado van a estar destinados para pequeña, mediana y gran empresa como tal. Adicionalmente a eso, el premio es una estatuilla, un premio simbólico que nosotros queremos darles a estas instituciones para que ellos lo utilicen como una marca de calidad. Y eso sea parte precisamente del trabajo que realizan el día a día en donde puedan ellos difundir esa temática y también nosotros como sociedad podamos identificar a estas instituciones que han hecho ese esfuerzo. Tenemos que entender nosotros que las instituciones que no utilizan las tecnologías de la información y comunicación en favor de sus servicios, en favor de sus procesos, corren el riesgo de quedarse obsoletas. Aquellas empresas que no utilizan las tecnologías de la información en favor de sus productos, en favor de sus servicios, quedan en riesgo de quedarse en el camino o cerrarse. Entonces, todos nosotros estamos obligados a aprender mucho más rápido, a poner toda nuestra infraestructura en favor del servicio. Las personas ya no quieren trasladarse, viajar del área rural al área citadina o de los barrios periurbanos, ir a hacer filas preveniendo el contagio. Entonces, este tipo de herramientas es una alternativa esencial como para poder mejorar nuestros servicios para el ciudadano de a pie. Perfecto, señor Valerimir. Muchísimas gracias por permitirnos estos minutitos y por favor, ya para finalizar y muy precisos, algún contacto, alguna página donde podamos adquirir más información. Claro que sí, muchas gracias. Todo esto está disponible en la página web, es atsid.gov.bo y al interior de eso tenemos un ícono donde está el Premio Nacional a Innovación Tecnológica. Ahí vamos a poder encontrar las bases del concurso, el comité evaluador, el formulario de inscripción, y obviamente todos aquellos pormenores para que estas empresas e instituciones puedan participar. Y aprovechar a través de su canal, a través del contacto nacional que tenemos, para invitar a todas aquellas empresas e instituciones, aquellos restaurantes, aquellos negocios que han invertido en comprar aplicaciones, en mejorar su facturación, en mejorar su atención al cliente, que se presenten porque van a ser reconocidos. Y obviamente esto está dando, estamos reduciendo la brecha tecnológica de Bolivia con el resto del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Estaba con nosotros el director ejecutivo de la ATSI, el señor Vladimir Magne, haciendo la invitación a esta convocatoria tan importante de innovación tecnológica, ya sabe, para las empresas públicas y privadas que hayan desarrollado este tipo de aplicaciones o páginas web en la gestión 2021.